Yo te suelaré Yo te suelaré Yo te suelaré Y yo te suelaré Yo te suelaré Yo te suelaré Y aunque se pase toda mi vida yo me esperaré Siento que me quita un pedazo de mi alma Si te vas no quema nada, quiero un corazón Sin vida te ha caído y tu partida Se quedó solo gritando que no me dio voz Siento que la vida se me da porque no estoy contigo Siento que mi mundo ya no está si no está tu cariño Ni he tocado, ni he tocado, no he tocado, no he tocado, no he tocado, no he tocado Toda la noche me enseguida se puede sentir sin ti yo me voy a morir con los hijos que no respetan Hoy en el proceso de mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, yo se aclaro en su mujer de la luna Y de tu mano no me caberá Y ya no se pasivo de mi vida yo te esperaré Siento que esto es todo lo viejo de amor Y tu vida no me caberé Y ya no se pasivo de mi vida yo te esperaré Chegó el momento máis importante Encendadme a toda pública as vengalas, por favor Porque mantenga vengalas que as coña mi diante Ordena, somos boitos, poñemos as bandeiras arriba, vale Esto va dedicado para Ana, a miña madriña Eh, no quedan os impostores do programa que fixen a bien curta en una escola Poñemos as vengalas arriba, vale Pero si la llave más no quedará Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aún no se pasivo de mi vida yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aún no se pasivo de mi vida yo te esperaré Así que la llave más no se pasivo de mi vida yo te esperaré ¡Habría el pan si ya! ¡No! ¡No! ¡No cantamos, arriba! Si tú llevas la guerra es nada Te voy a estar separados en la pasada Si te gustan los caminos y te quedaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!